Sí, sucede que un ladroncito esos que andan en la calle robando cositas, se nos penetró el patio de la casa de nosotros, ya tenía el tanque quitado, ya subiendo por las paredes, un hijo mío se percató del asunto y lo agarró por los pies y él se lo mandó, volvió y lo agarramos, entonces nada, lo estuvimos en la calle hasta que llegara la policía, llamamos a la policía, la policía lo tiene aquí en el cuartel para fines de lugar y que sabrá lo que la policía hace con estos ladrones que andan en la calle. ¿Dónde ocurrió esto? En la media 81 a la sector Pueblo Nuevo. ¿Cómo es su nombre? José Antonio Santana. ¿Eso pasó el día de hoy? Sí, hoy por la mañana, a las 6 de la mañana.